...que somos amantes, que somos amantes... ...sons amantes... ...que nos ve escondidas... ...en una caricia... ...se trae la vida... ...que somos amantes... ...sino a tu destino... ...el mañana en cielo... ...es nuestro camino... ...que somos amantes... ...que nos veamos todos... ...a la luz del alma... ...que no hay más tan pronto... ...que somos amantes... ...y en tu carne y alma... ...tan solo teníamos... ...un fin de semana... ...con feliz paz... ...y lo damos todos... ...nosotros los caballeros... ...lo damos todos... ...nos quedamos así... ...en nada... ...así... ...en nada... ...con ustedes... ...por ustedes así... ...y a veces... ...ustedes nos pagan mal... ...a veces son así... ...injustas por nosotros... ...a veces son injustas... ...y eso no puede ser... ...el igualito las queremos... ...igualitito las queremos... ...espera tu cantito... ...espera tu cantito... ...escuál tu cantito... ...ahí es... ...entonces... ...como nosotros las queremos... ...un aplauso para ellas... ...las mujeres... ...el aplauso... ...cuarte fuerte... ...escuál... 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 ...me he convencido... ...que tu amor... ...me he dado cuenta... ...de tu engaño... ...y más... ...sin miedo... ...sé que te debo mirar... ...que no te debo amar... ...pero es sin vida... ...escuál... ...es más fuerte... ...que yo mismo... ...no te puedo... ...apartar... ...de mi memoria... ...con tu recuerdo... ...a tu venta... ...mis insomnios... ...si él estar... ...junto a ti... ...me harás... ...el asentoso... ...lo que diga la gente... ...no... ...no interesa... ...escuál... 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 ...el asentoso... ...no interese... ...el asentoso... ...el asentoso... sí... ...sí... ¿no interesa? Aplausos por el amor Cámenos arriba Así que bonita Oye, oye Las manos arriba Así que bonita Así que me alegro de ti Es porque he comprecido Y soy la nube gris Me voy a dejar Me alegro de su hijo Que se va a ser un bebé Y me busco el río Así que me alegro de ti Es porque he comprecido Es hoy la nube gris Me nombra tu camino Y me voy para dejar Que cambie tu destino Que seas muy feliz Y otra vez volveré a ser El herrante trovador Quiero buscar el amor El amor de una mujer Que se va a ser un bebé Que su hija la mil认 Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-a-ah-ah-ah ¡Arriba! ¡Arriba! Dice... En la cabeza, mujer Se me brincha el año azul Con la primera직 leucen Cualquier vez ante su nacido ¡Arriba! 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 ¡Arriba!